Música 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 Wanyo Iwatakuna, ya panchita nyakarichi warjanchik. Huk mangyakari mikarja warmi kunapak. Huk mantak harikunapak. Harkuna wanyo ipachapika pingkum, warmi kuna huk mangyas hakausarkaku. Wanyo chinaku ipachau pimpi. Militar kunapas, senderista kunapas, wasi kunamangmi chayahku kamachiku. Miku ikunata manyakuspanku. Wasi nkupesamakuita munaspanku. Chay mantapas, burung wajukunamangmi, warmi kunata apaku. Yanuchispapas, biu nasyuntarak rurajku. Mana imayuhi na kaptinkupas, warmi kaininkutanyam usuchihku. Yakipahmi, tukui imata rurajku warmi kunata. Wanyo chinaku y watakunaja, tukur junyam. Chay na kaptimpas, jina llarajme, biu lesi siapa chaopimpe, warmi kuna kachkanku. Warmi kunapa, kuercun kunamantam, munainio kaita munanku. Comisión de la Verdad y Reconciliación Villopaita Aterja, jay ka biu lanciun kuna kashkanta. Jay ka warmi kunatatak senderista kuna biu larja. Jay ka tatak militar kuna suhtachunka militar base kuna. Aj ka warmi kunam, biu lanciun yakaris kuna kanku. Kuna kama, manarak chullak huisi oyapas warmi kunamant sayapako kanchu. Jay ka pikamarak justiciata suyasu. Reparación kunatapas. Anteriormente, manarak kai sascha kuykuna kachkaktimi, manarliumpai kai biu lanciun seksual kararakchul yumpaiha. Anteriormente kararajayokuna karatak autoriadanii kuli manchakuk manchakui karakuntata. Kana kai, kana, manarliumpai biu lanciun kararaju nyo gaikuk patimuna anteriormente. Kana giniatak kai biu lanciun kaskang mantaha. Ma riko rinja kai sa na biu lanciun kai biu lanciun kakun, biu lanciun kakun, biu lanciun kakun. Masekoa vizutuganen fedati kio, cum aratokun paja biu lanciun kaki biu lanciun kakun. Morata, k MA SONJA CATAYAvU 노 giniat out. Kika si risumnía pan schwierigli lanciun kakun, biu lanciun kakun. La Iglesia de Jesucristo Primeramente, sendero con a rikurikamos para el niohgaykota obliga hujko. Ima observa naiku paypa mandamintum pica naikota obliga hujko. Jai, jai manta jai rikurikamu inaptenga, jai tajatika jistpaha un militar kuna nya marina kuna pan jai aram. Jai manta marina kuna e lin senes ganku jai aram un jai kuna nya niohgaykota. Jai, jai rakuko ahm taiksakua ima itapah kara ku z springi kuna pan sipche jai sendcer eitute kuna mario kuna klikah kuna ir siian mette ustое kusa kwoti lukshirun os docs, gaji air ton rahot baat cha pas maletare kuna nya. Jai, jai rakeko, ibet nenga, obliga hujko, hasta dihola hujko hanya señora ku nata, madre soltera ku nata. El trabajo de los ejércitos de la guerra No es que no se hagan tiempo porque no se hagan, aparte de los senderos, no se hangan y no se hangan los ejércitos de la guerra y los ejércitos de la guerra un tanto de guerra maña y hay que ver lo que es marina y el sendero es un tanto de ejército marina y aprovechamos el maltrato, maja, golpea y viola. Parlo de las personas en su vida, así que seguramente también no las viven a otro. Los últimos años deDIFENCES fueron llevados a cabo a las mujeres. Los niños y niñas, ya que han incidido, como los niños y niñas. Los niños y niñas, en especialmente, sin un motivo. Los niños y niñas, los niños y niñas, los niños y niñas, los niños y niñas. para salir a tapas, mi no olvidaba que una tapas. Yo acá soy, por ejemplo, en el 97, hermana Ita, Santa Rosa, que salva de Guayurachimunco, para que era profesora. Un poco, y a veces la familia amaba. Porque era ejemplo, porque aquella vez, yo estaba en el carácter. En el año pasado, 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 se ponía a comerse, empezó a comerse. Y a veces al solucionado, al Years a Fuerza, del año pasado, para que la gente se acercó, y el primero, se acercó a llevarse a laнибудь. Y después, nos dirigía a hacer, y se acercó a la comunidad. Y al principio, después, el profesor, se acercó a la comunidad, a la vez que los niños son la que conocen. Mejor que los niños son un montón más que del monte, pero no me iba a dar cuenta. Cuando yo le voy a caer a la búsqueda, cuando yo le voy a caer a las calles, me voy a caer a la búsqueda, La gente le ha hecho un poco de vida. No es un poco de vida. La gente le ha hecho un poco de vida enferma. Sí. La gente le ha hecho un poco de vida. El padre dijo que la gente estaba en estado. Y aquí le llaman a Guañurón, Irmanaipas, maltrato, golpea, maltrata y además violación. Y aquí le llaman a Guañurón. Y aquí le llaman a Guañurón, Irmanaipas, y aquí le llaman a Guañurón, Irmanaipas, y aquí le llaman a Guañurón. Y aquí le llaman a Guañurón, Irmanaipas, y aquí le llaman a Guañurón, Irmanaipas, y aquí le llaman a Guañurón. que se conocen a mi mamá y se conocen a mi mamá. O de repente, a mi mamá se conocen a mi mamá y se conocen a mi mamá. Estaba ahí poco mal porque mi papá me maltrataba por eso. Estaba ahí poco mal. Así cuando estaba ahí sentándome un poco y encima se subió, me grité, me grité y más bien hay toditita mis hermanitos donde yo solitita me he quedado cocinando ese día. Y mi mamá se fue a trabajar así. Yo solito nomás para que le mande a mis hermanitos. Yo sospechaba ya que iba a pasar algo. Yo le dije, pero para que no le mande a mis hermanitos. ¿Dónde está Rocío? Le llamo. Rocío, todos le llaman. No hay nadie. Solitito nomás me quedé. Y mi papá me llevaba siempre en la cama. Siempre me llevaba a pedailles. Me llevaba ya bien, siempre con engaños. No me llevaba. Y me decía, saca tu calzón, saca tu calzón. Así vas a dormir con ropa, se hace calor acá. Es calor. Dicen, sí hace frío acá. Y le dije, cuando me estoy queriendo con un golpe, me saca mi ropa interior. Y le dije, ya doy en tiempo. Y así cuando estoy durmiendo. Y ahora no sé qué hora. Ya era casi amanecido. Cuando estaba llorando, me decía, me dice, levantate, me dice. Y ya, mi espada, me había bajado todo, ya. Y ya se me tapa. Y yo grité, pero en la etapa, en la etapa, en la etapa, en la etapa. Tapando mi boca, me dice. Me violó. Tapando mi boca. Me mataba en silenciano, pero venía a verme. Mi mamá. En el cama y me dice. Una pasación que no le contaba nada. Me tenía miedo. Fue conmigo. Estaba. Estoy humillada. Estaba cada día, mamá. Yo me lloraba. No podía contar nada. Porque en ella, además, me siento más humilde, también. Me siento mal. Hasta ahora, me siento mal. Te he estado mal. Me siento. Hasta ahora, estoy mal. Me siento mal, también. Me siento. Desde que me dijo mi papá, me siento mal. Me siento mal, también. conmigo. ¡No! ¡No! ¡Esa! ...y solo me ayudará sinишны conmigo... ..ac scagarse a la puerta... ...de la administración por pintura del gobierno interior... ...de la puerta y se preocupa con todos los Creationes... ...No, no por lo tanto, sinlle en Beef y Menaching... ...sabajo con todas las obras y хорошas... ...por descentralizan las ofrecisas delician... la edición del Estado. Se ganakee la isla. Se mariano, con la ¿cu pour el juez, con la autoridad de kyslые, la señora Mací, そんな masculine a Cato. Se daba la maldadera de Maldá, sea más confian de inútiles papel, con la autoridad. Además, se le pilló la violación para probar 건死 de la muerte, una goodhoo cancer recordar la cárcel, La Universidad de San Francisco Amigas, cantinas, trabajas, y amigas, y no, pues aro van, o hace trabajo y manda, vamos, vamos, cantina, y pe, cacamos, un tía, cacamos, un chico, y no, y no, ya, no sé, pasan las cuatro chichitas, y no, patrón, y no, hasta las cinco, yo, mamijo, y no, las cuatro chicas, y no, una fiesta, between the earth, tenemos la campana, vamos,erson, elles, tranquilos, y no, suena sobra. y fiesta mi asumían, se dijeron pasándome su prima o su primer, y se presentaron en el pasado. Que se presentaron en el pasado, ya que fueron eb Ende fué. Cuando se presentaron en el pasado, se presentaron en el pasado. Cuando el fiesta se acabó con la cancion de la cancion, se sentía un poco en el mundo para hacer un salto de pastillas. Cuando el fiesta se acaba de hacer una muñeca, no es otra forma. Cuando el fiesta se acabó con la gente, si el fiesta se acabó con la toma de las cosas, donde salve el agua y se salió. Pero la salida fue a la noche del 2 de... ...santo las dos semanas en la noche. Y en la noche del 18 de la mañana se salió. La salida fue Nicolás de 11 de la noche. Pero de las mujeres se salió y se salió a las tiendas. Cuando ella se salió al agua, La agricultura estaba tan growida, pasó la casa, nos sentimos y nos dijeron los animales y nos dijeron que Dios no es para siempre y Dios no es para mí y Dios no es para siempre No, 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 no. El marco de la familia, mi padre me dijo que me llevara a mí. El marco de la familia, mi padre me llevó a mí. El marco de la familia fue a mí en el pasado. Pero no me ayudaron a preguntar que yo a mí. Me ayudaron a preguntar que yo me ayudaron a preguntar. y eso es que me gustó mucho, porque me gustó mucho más. Yo me gustó mucho más, y me gustó mucho más. Con antiempope violación sexual jamás fuertiña, o sea, canan caipi, kikinko, nayaña, hasta propio josankopas violan a la fuerza, wawankota, churinkota, entre paiko nayaña, bañan a cunco. Porque yo pienso que un tanto desequilibrar, ni siquiera psicólogos ni mayapas tratan kuchukenaptin paiko narike traumas haña paiko napa haja como que normal, natural, chaeja paiko napa haja un poco salido de... vichyón kumantaña, kachkan manáña piyo zankuñachul. No gai kumunan niko amañaya yapa manta, yapa manta, pasasak kuchu chay, abu sota, amañaya chaikunata, ripitik chunko, porque ño gai kumunan niko traumadom, toki chaikunau, abuso sexual, abuso físico, psicológico. Eriki chaikunau un kumunan niko inaktaiko, manáñe ño gai kumunan niko ñachul, kutimonanta, chae, violencia politikata, manáñe hatarinanta, manáñe kuchu. Manáñe hatarinampada, imatataxi ño ganchi gerorazom. Kada yahtapi, organiza koso. Kada yahtapi, capacita na koso. Mema, yahtari kumunan, manáñe kuchuganako, amakutimuchu, chayi biulein, cha, mazin kailepa, autoreda kuna kapacita sion, ta base por base, barna machuun ku, base por base, y se puede ocupar la capacidad de ocupación, el trabajo de los jóvenes, que se han ayudado a la violencia. Si se han ayudado a la ocupación, se han ayudado a la violencia. Se han ayudado a la gente a la educación, se han ayudado a la educación y a la educación. Ni animal oiga que os caigo pasmanáñe cuistánchina, te anabtengá, me mantagareang aco fácil lidámañe, pasacuspan kuyapa mantagajajajaka munga, que es terrorista, que es violencia, galeajajaka munga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.